... Tomando el testimonio de todo lo que fue este marco de exposición y obviamente no podíamos, dentro de toda esta pata organizativa, el señor Guillermo Fernández Llano, que conjuntamente con demás integrantes hacen posible año tras año el crecimiento de esta exposición. Una exposición que realmente por ahí, por esta reprogramación, no tuvo la cantidad de animales que ustedes necesitaban y esperaban, era evidente que iba a poder pasar, pero bueno, gracias a Dios, siguen sumándose gente en una parte funcional como en la parte campero, rienda, que realmente suman a toda esta actividad, ¿no es así, Guillermo? Sí, Walter, sí. En la parte de morfología tuvimos menos caballos, claro, porque la gente estaba programada para otra fecha, que como sucedió con otras exposiciones del país, por la influencia equina no se pudo hacer. Pero en la parte función tenemos no menos de 9, 10 equipos en los cuartos de final de la parte campero y casi 20 en la clasificatoria de la parte campero. Si es que no se superó los 20, todavía no vi el catálogo definitivo. Realmente en la función hay muchos animales, 18, 20 en rienda, hay muchos, ¿no? Es un predio que amerita tener más actividad, ¿no? ¿Cómo es ese crecimiento que ustedes están trabajando para seguir evolucionando con todas las exposiciones que realizan? Sí, yo creo que sí, acá tenemos 40 boxes y con un potencial de mucho más por la cantidad de galpones que hay, ¿no? O sea, 40 boxes de material, material y puerta, ¿no? Bueno, y muchos galpones que se podrían hacer unos boxes provisorios de caño, como tipo corrales, como para hacer algo mucho más grande, ¿no? Aparte de los corrales, aparte de los corrales de la feria. Y realmente es muy, muy interesante y, bueno, pienso que llegaremos a instancias superiores, ¿no? Que es una exposición que da para más. Y una ubicación extraordinaria. Y una ubicación extraordinaria porque acá hay hotelería, pasa la autopista, ruta para el norte, ruta para el sur, ruta para Mendoza, ruta para Rosario, o sea, ruta para San Francisco, Santa Fe, para todos lados, ¿no? Guillermo, quiero agradecerte muchísimo. Como todos los años, obviamente, sé el esfuerzo y la colaboración y el entusiasmo que ponen ustedes para difundir todo esto. Sé también a través de Poroto y, bueno, de toda la gente que te acompaña en toda esta organización, de tu hijo que está un poco a cargo de todo lo que es el evento. Eternamente agradecido, aparte de parte del programa, de parte de todos los chicos que nosotros estamos acá, por siempre viniendo en una mano y el estar con ustedes para difundir todo esto. Así que agradecido eternamente, ¿eh? Mira, Walter, realmente estamos agradecidos porque no sé si esto es conveniente o no, ¿no? Pero yo sé que ante tan lamentable pérdida, ¿no? Que hace pocos días ustedes tuvieron y que nosotros del interior, conociéndola poco, porque yo, bueno, tengo el gusto de conocer a su familia, pero a ella le he tratado poco en mi vida y realmente nos ha sido un golpe tan grande, ¿no? Pero, te digo, tan, tan, tan grande, bueno, me imagino lo que habrá sido para ustedes y que sin embargo han venido y han cumplido para estar una vez más con nosotros después de tantos años acá en Villa María, ¿no? Realmente va, bueno, va esto un fuerte abrazo para toda la familia Trós y todos los Vallester Trós, en fin, los Trós Vallester, mejor dicho, y el resto de los Vallester también. Te agradezco muchísimo, Guillermo, y obviamente serán dados todos estos elogios como hoy, como hice, obviamente, en otros programas, agradeciendo también el gesto de muchísima gente que la ha conocido a Lucía y los que no, por lo menos, se encariñaron de verla en la pantalla. Así que muchas gracias por tus palabras. Y así de esta manera, queridos amigos, nos vamos despidiendo desde aquí, desde el predio de la Sociedad Rural de Villa María Córdoba, obviamente agradeciendo muchísimo siempre la predisposición y colaboración de toda la gente de aquí que estuvo a cargo, desde el señor Guillermo Fernández Llano, su hijo, Poroto, toda la comisión que realmente hace posible que año tras año Villa María siga creciendo en cuanto a toda su actividad en lo morfológico y en lo funcional. De más está decirles que obviamente vuelvo a esta labor que siempre estuvo acompañado al lado mío Lucía, un ser querido que hoy ya no nos acompaña. Quiero agradecer muchísimo el sentimiento y el afecto de muchísima gente, son muchísimas. Puntualmente agradecer a las instituciones como la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay, gente amiga, criadora, de la cual se ganó su afecto este año compartiendo una cabalgata con ellos, a la Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay, lo mismo para la BCC y directores de nuestra asociación que realmente han ofrecido sus condolencias a toda la gente que nos ha enviado su mensaje a través de nuestras redes sociales, brindándonos este apoyo, este esfuerzo a seguir para adelante. No va a ser fácil porque obviamente Lucía se ganó un lugar muy importante dentro del programa, siendo una cara visible de todo lo que es el programa Caballos Criollos. A todos ustedes, queridos amigos, realmente eternamente agradecido, como he respondido a varios, por tanto afecto, realmente se lo merecía, es doloroso, pero estamos aquí para seguir luchando, seguir difundiendo todo esto que hacemos, que es el amor que tenemos por la raza criolla, el amor que tenemos por todo lo que realmente hacen posible, que son sus criadores, sus cabañeros, el público en general. Quiero agradecer también profundamente, y esto realmente a todas las autoridades del Canal Rural, al señor Alberto Naya, a la señora Marcela, a Javier, a todas las autoridades del Canal que realmente han tenido un gesto enorme en dar este apoyo y este gesto de cariño hacia Lucía. Querido público, no es el mejor de los cierres, pero quiero agradecerle mucho, muchísimo de corazón, lo mismo que para toda la familia atroz, realmente a Esteban, a su padre, a Germán, a Guillermo, mi abrazo más fuerte y a seguir luchando, que es lo que nos queda en esta vida, seguir para adelante y quedarnos con esa sonrisa que siempre tenía Lucía para todos ustedes. Será hasta el próximo domingo, 11 y 30 horas, como siempre, por nuestra casa, por Canal Rural. Muchísimas gracias, querido público. Desgraciadamente, a veces nos tocan cosas lindas y a veces nos tocan cosas feas. Gracias, todos los criolleros que estamos acostumbrados, los días domingos como mañana, a prender el servidor a las 11 y media y ver el programa General Rural. A partir de mañana nos va a faltar algo, nos va a faltar la presencia de Lucía. Les envío a todos los participantes. Ahora que llegó el futuro, hagamos un minuto de silencio y volvimos.